La presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Villaligia destacó el trabajo que desde hace más de una década vienen desarrollando para proteger el ambiente. Desde hace 15 años a raíz de una problemática se rescató dos propiedades que hay en el Imbulas Rosas. El comité justamente al final se llamó comité del ambiente, ellos cuidan una parte de bosque que hay ahí, todo el bosque, ahí no hay juegos, ahí no hay nada. Justamente para proteger el manto acuífero que hay ahí, este año justamente con ayuda de la fundación Sembrando Agua, trajimos alrededor de, solo para Villaligia, alrededor de 300 árboles. Ya se entregaron árboles para continuar con la labor de reforestación dentro de esa zona en nuestro cantón. El día de la asamblea se repartieron unos, otros se han llevado para algunas propiedades, entonces eso es parte de la responsabilidad que además de infraestructura y demás, también debemos de cuidar el ambiente. En esta asociación destacaron la importancia del comité de ambiente con el que cuentan. Por supuesto, es que no podemos tener una vida buena si no tenemos por ejemplo oxígeno, los mantos acuíferos tenemos varios en nuestra jurisdicción, que bien que mal, hay que cuidarlos porque son fuentes que si bien es cierto, de ahí tal vez no adquirimos el agua para nuestras casas, existe otro sistema de vida que debemos de cuidar ahí y los árboles, pero ni para qué decir, verdad, que es el que nos brinda el oxígeno que necesitamos todos para vivir. Una labor comunal para proteger el ambiente. La labor comunal para proteger el ambiente.